Buenas, en este vídeo quiero mostraros la reproducción del gecko leopardo. La que veis en las imágenes es la hembra y ya tiene un año. Y esto significa que ya está lista para reproducirse. Los tengo separados, cada uno en su terrario. De este modo me aseguro de que nunca haya una pelea. Este terrario lo construí yo. Tiene dos casetas, una húmeda y otra seca. La parte seca tiene una placa térmica para dar calor en invierno. Y la parte húmeda tiene dentro fibra de coco y musgo para mantener la humedad. Vamos a introducir la hembra en el terrario del macho. Parece que todo va bien. El macho ha empezado con el cortejo. Y este consiste en que el macho agita la cola y da pequeños mordiscos a la hembra. El macho es más pequeño, tiene solo 6 meses, pero parece que ya es suficiente para reproducirse. Empieza por la cola, pero va dando mordiscos por todo el cuerpo. Poco a poco irá subiendo hasta la altura de la cabeza. Será entonces cuando se haga la monta. Poco a poco irá. Y ahora sí, en teoría, los huevos quedarán fecundados. Ahora ya los voy a separar para que la hembra quede más tranquila y hay que esperar unos 21 días para que ponga los huevos. Así es como hice las casetas para el terrario de la hembra, con cemento, barro y arena. Este es el primer día que entró en el nuevo terrario. Es muy importante, si queremos reproducir a los quecos leopardo, que la hembra tenga la cola bien gorda, ya que es donde guarda todas sus reservas y lo va a necesitar en el momento de la puesta. Empiezo a preparar un tupper donde le hago un agujero en la tapa para que pueda entrar y salir y lo lleno de tierra y fibra de coco para que pueda poner los huevos y que estén húmedos para su buen desarrollo. Al cabo de unas semanas empiezo a levantarle la cola y me fijo en su vientre donde puedo observar dos redondas blancas y esto nos indica que tiene dos huevos en su vientre. Música También es importante suministrarles mucho calcio antes y después de la puesta Aparte de polvorear la comida, le dejo calcio en un plato para que tome todo lo que quiera Parece que empieza la puesta por la forma en que levanta la cola Y sí, unas horas más tarde, se ve el primer huevo Ahora tengo que esperar a que los entierre y salga del tupper Mira, mira, mira Aquí los tenemos Uno y dos, bueno, bien, parece que están bien sanos Ahora hay que preparar vermiculita en un tupper Porque retiene mucho más la humedad y es indispensable para el desarrollo de los huevos Le echaremos agua, pero mirando de que nunca quede encharcado Y pondremos los huevos semienterrados Pongo un termómetro que me controla la temperatura y la humedad Y ahora a recuperar fuerzas Tiene que volver a tomar mucho calcio Porque podría llegar a poner hasta cuatro puestas más Bueno, y a esperar unos meses hasta que salgan los pequeños Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy Y espero que les haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!